La organización criminal denominada los parceros de la estafa venía estafando a más de una veintena de empresarios peruanos. ¿Cómo lo hacían? Pues con el cuento de la inversión a largo plazo. Atención con esto. Ofrecían grandes sumas de dinero, de ganancia, a cambio de una rentabilidad anual sumamente atractiva. Y entregaban una caja fuerte, supuestamente repleta de dólares, que en verdad eran falsos. Así, eran falsos. Líbero Velotti nos cuenta la historia a continuación. Señor Javier, buenas tardes. De esta manera es que te va a llegar el capital a la puerta de tu casa. Los señores del transporte están en la obligación de abrirte esta caja fuerte. Y lo más importante, te van a empezar a certificar de cada paquete lo que estás recibiendo. ¿Listo? Esto es una caja de 500 mil dólares. Podríamos llamarla la estafa de las cajas fuertes. Pues en ellas entregaban supuestamente enormes cantidades de dinero a los empresarios que timaban. Le dejan esta caja supuestamente con el dinero, con el medio millón de dólares, o con los dos millones, o con el millón de dólares que supuestamente le están prestando. Le dicen, yo te voy a dar después la clave y después vamos a hacer todos los papeles y nada más. Entonces, las víctimas se quedan con ello, después cortan la comunicación, la víctima entra en disparación, las aperturan, ¿no? Aperturan la caja y se dan con la sorpresa de que todo es billete falsificado, fotocopiado, ¿no? Así fue la captura de la banda delincuencial, los parceros de la estafa. ¿Cómo es que este grupo de 14 colombianos llegó a estafar a más de una veintena de personas con el cuento de la inversión? Aquí se lo contamos. Busca empresarios o microempresarios que tengan cualquier tipo de proyecto, idea de negocio y ampliación. Para nosotros invertir capital y mediante este proceso legalizarlo por medio de bienes raíces. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado Quino? Nosotros le hacemos a usted un desembolso, una inyección de capital a un proyecto que usted va a presentar ante el secretariado. Le vamos a dar un pedido determinado para trabajar este recurso y que nos haga el retorno por medio de bienes raíces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, a lo mejor trece ciudadanos, catorce ciudadanos colombianos, trece varones, una mujer. El último jueves, los agentes de la división de estafas de la DIRINCRI recibieron la alerta de que un nuevo plan delincuencial se iba a concretar en una lujosa vivienda de la playa Bujama, Cañete. Esa es la que se hace pasar como secretaria. Levanta la cabeza, desganciado. Señora, ¿reconoce alguno de ellos? Ah, sí, ya lo reconocí, a cuatro. La futura víctima les contó que un grupo de estafadores de nivel internacional estaba dando rienda suelta a una delincuencial estrategia, pero la policía les arruinó los planes. Piso, 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 piso del celular, quita del celular, quita del celular. ¿Con cuánto dinero? Con 55 mil dólares, 55 mil dólares. ¿Qué le dijeron para que usted pueda entregarles ese dinero? Es que estos engañan, mienten, que son una empresa que financia proyectos de inversión. Los parceros de la estafa habían alquilado una enorme residencia en este condominio de la playa Bujama. Para hacerles crear, generar certeza de que eran personas serias y empoderadas, con cierto posicionamiento económico, estos alquilaban casas de playa, casas de campo. En esta oportunidad, en el momento que hemos intervenido, es una casa de campo en la zona de Bujama, en Mala. Y una casa de aproximadamente unos 1200 metros cuadrados, con jardines, con los mejores acabados. Hasta tenían caballos, un criadero de caballos. Entonces esa opulencia hace que les genere certeza a las víctimas, porque ahí las entrevistaban. La casa de extensa área, con ventanales altos y piscina, era el tipo de vivienda lujosa que esta banda delincuencial utilizaba para generar confianza en sus víctimas, pues así creerían que estaban tratando con empresarios exitosos. Es una casa lujosa la que alquilan para darle confianza. Sí, sí, alquilan una casa con piscina, con todas las comodidades, con todo. Inclusive tienen una pizarra acrílica donde ahí está el flujo, ¿no? O sea, donde está apuntado, cómo son las inversiones, en qué tiempo se van a devolver. De verdad que aún no la inducen en el error. Siempre eran viviendas lujosas en las que se concretaban las estafas de la caja fuerte. Esta vez fue en Bujama, sin embargo las locaciones cambiaban de acuerdo a la ubicación de las potenciales víctimas. Pero siempre eran viviendas suntuosas, modernas y espaciosas. ¿Una caja fuerte como esta es la que le entregan a sus víctimas? Sí, efectivamente, una caja como esta, donde podemos apreciar que hay diversos fajos de dinero. ¿Los puedo marcular? Sí, en este caso estos son los señuelos, ¿no? Es dinero falso. Es dinero falso, es más, es papel en blanco. Papel en blanco, solamente el de encima tiene un billete que aparenta ser real. Sí. Para quedarse con la caja fuerte y todo el dinero que hay dentro, las víctimas debían dejar un seguro que iba entre los 30 mil y 100 mil dólares, el cual se entregaba en efectivo. Después recién recibirían la clave de cuatro dígitos para abrir la minibóveda y poder acceder a la supuesta fortuna que había en su interior para iniciar sus proyectos. ¿Y la víctima piensa que tiene en su poder el dinero? Claro, porque le dan como señuelo que los primeros billetes que están aquí son auténticos. Es más, se queda con la víctima. Pero es como una inversión porque la víctima entrega 50 mil, 30 mil, 40 mil, 80 mil dólares. Como el seguro. Como el seguro. Pero ellos pueden dejar acá 500 dólares aquí encima de cada paquete y le dicen, bueno, mira, entonces le muestran y después cierran la caja, pero la víctima piensa que todo el montículo de fajos que hay aquí es equivale al medio millón de dólares, pero con realidad solamente la primera parte correspondería a un billete auténtico y el resto es falsificado. La delictiva estrategia de los parceros de la estafa iniciaba en redes sociales. Según la policía, este grupo de colombianos adquiría en el mercado negro bases de datos de diversas entidades bancarias para contactar a clientes en busca de invertir en sus negocios. El primer contacto era por WhatsApp con mensajes como este. Te saluda Andrés Espinosa, asesor financiero de la corporación Finanjep. Estamos interesados en empresarios, microempresarios o personas con proyectos. En el mismo mensaje, invitaban a revisar la web www.finanjep.co, en donde hay información falsa acerca de supuestas finanzas corporativas que manejan en todo Sudamérica. Y es que esta organización criminal colombiana, luego de estafar a innumerables víctimas en su país, viajó a Ecuador y luego a Perú, en donde finalmente fueron capturados, sin embargo, se supo que su siguiente parada delictiva sería el país de Chile. Cuya modalidad delictiva traspasa el escenario nacional. Tenemos indicadores y estamos ya coordinando con nuestros pares desde Colombia, Ecuador, Perú, el rastro que ha dejado esta modalidad delictiva. En la misma página web hay distintas formas de contactar a los integrantes y no tardaban más de 48 horas en comunicarse con las víctimas para ofrecerles el oro y el moro. Nosotros como organización, como movimiento político, contamos con demasiada liquidez financiera, pero no contamos con la facilidad de cómo justificar estos capitales. Para eso nosotros buscamos empresarios. Lo primero es presentar el proyecto, donde debe ir bien estipulado en qué lo va a invertir, cuánto solicita usted a la organización, el tiempo que se piensa responsabilizar. Con ellos la caja dice que tiene un millón. Un millón, sí, esa es la clásica. Los hemos equivocado y hemos entregado un millón. ¿Y pido a ustedes para abrir? Claro, para abrir. Y el cuento es que la caja tiene un satélite y que la abren por satelital y que no la muevas. Entonces nosotros ahí hemos contratado a una persona para que abra la caja. Yo adiviné la clave. Algunos pequeños empresarios como Gloria Loaiza creyeron en los engaños de los parceros de la estafa. Yo tenía que pagar un monto de 35 mil dólares por medio millón de dólares. Y luego después hacen la llamada que se equivocaron y que en la caja no hay medio millón, sino que hay un millón y que uno tiene que dar la diferencia. Y te dan un número de cuenta. Yo deposité 20 mil dólares a ese número de cuenta. Las víctimas que finalmente descubrían la verdad y querían su dinero de vuelta eran amenazadas. La mayoría de estas personas tienen instrucción militar. Una vez que llegan a timar a las personas y las personas se dan cuenta y empiezan a exigir la devolución de su dinero, porque a veces se mantienen, porque toda la comunicación es a través de WhatsApp, les envían también videos de las FARC. Con la finalidad de intimidarlos y que ya desistan de pretender que les devuelvan el dinero. ¿Alguno de ellos tiene antecedentes delictivos en su país? Nosotros ya hemos solicitado, como comprenderá recientemente, nosotros hemos efectuado la intervención de estas 14 personas y estamos a la espera de que nos responda, en este caso, a nuestros pares de Colombia. En la web que los parceros de la estafa crearon para simular legalidad, cuentan que son una entidad creada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, las FARC, enteradas ya de esta modalidad, lanzaron una advertencia. Se están tomando el nombre de la organización. No queremos eso. No queremos hacer justicia contra la población civil. Según el coronel Juan José Cruz, jefe de la División de Estafas de la Derinquri, el colombiano Oscar Iván Rojas Herrera era el cabecilla de esta organización, teniendo bajo su mando a 13 colombianos más y una decena de peruanos. Julián Mambos, Jai. César Alexander, ¿qué veo? Miguel Armando, Paya Murillo. Joana Pérez García. Pero hay más modalidades delictivas que esta organización criminal puso en marcha en nuestro país. Están apareciendo más víctimas a raíz de esta importante captura que hemos hecho, de esta desarticulación de 14 integrantes de esta organización internacional dedicada a la estafa agravada, al tráfico ilícito de drogas, porque también hemos encontrado, hemos comisado la droga denominada TUSI. Estos sujetos también se dedicaban a la microproducción de esta droga nociva. No solamente la producían, la embolsaban y la microcommercializaban también. En las playas del sur. En las playas del sur hemos encontrado una importante cantidad también de cannabis ativa, otra cantidad de dinero falsificado. Aparentemente tenían un laboratorio para la fabricación de la conocida droga TUSI, o cocaína rosada. El TUSI, su primer elemento es un elemento farmacéutico para uso de ganado, uso de animal. Con eso fabrican esta droga llamada TUSI. Además de encontrarse en su poder, gran cantidad de marihuana, cientos de ketes de pasta básica de cocaína, un arma de fuego, agendas en donde tenían apuntados los persuasivos discursos con los que engañaban a sus víctimas, además de sus nombres, y más de un millón de dólares falsificados. Los delitos que se les imputa son contra la tranquilidad pública, tráfico ilícito de drogas y delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada. Cada día aparecen más víctimas de los parceros de la estafa, y si usted es una de ellas, no dude en comunicarse con la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!